Te estás pasando de pendejo, Perú. Me veo obligado a interrumpir unos videos que estoy haciendo acerca de unas tabletas que me han enviado para poder darles a ustedes una información fidedigna, buena, acerca de un sistema tecnológico para poder crear arte por lo que está pasando. Me veo obligado a interrumpir esas acciones para poder aportar de algún modo, si es que en algo puede valer la palabra, a que ustedes puedan tomar conciencia de algo súper importante que está sucediéndonos a todos actualmente. El coronavirus. ¿Qué está pasando? Que nosotros estábamos felices aquí en Perú, estábamos de lo más normal, estábamos contentos porque estábamos en pleno verano y de pronto este amiguito que está acá, que no es tan amiguito, nos ha llegado de forma intempestiva, nos ha llegado a atarantarnos y nos ha llegado a decirnos mira, éramos súper egoístas finalmente, te lo dije, te lo advertí, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Estamos atravesando un momento crítico en el país. Sé que este canal no es para generar videos acerca de temas relacionados a temas sociales o a temas de salud pública, pero en realidad me veo obligado como generador de contenido a tratar de que sea un solo video acerca de esto. ¿Por qué? Porque si en cierto hay un público reducido, grande, mediano que ve este canal, alguien necesita saber un poco de más información, aparte de la que ya pueda tener, no lo sé. Tal vez aún no has tenido tiempo de revisar, tal vez hoy domingo siendo las 5 y 30 de la tarde, no has podido leer ni un diario ni una información en tu teléfono, no has prendido el televisor porque estás prendiendo otras cosas. Ok, eso lo único que demuestra es que no te importa mucho acerca de lo que está sucediendo y tal vez estés dentro sin darte cuenta de ese cúmulo de gente que lo único que está haciendo últimamente en las últimas 72 horas es demostrar cuánto piensan en sí mismas y no en que la salud pública es un tema también de todos, donde si seguimos pensando que lo único importante somos nosotros y los que están en mis cuatro paredes, las vamos a cagar peor. Suponiendo que sabes todo actualmente acerca del COVID-19, tengo cuatro recomendaciones que son, las he extraído de Twitter, no son mías, se las quiero pasar nomás porque me parece muy interesante, pero a la vez cuestionables en dos que tres puntos y un poco más expandibles en base a lo que dice aquí. ¿Ok? Porque necesito de algún otro modo también de que alguien a través de esta pantalla, alguien al otro lado de esta cámara pueda tal vez entender acerca de lo que está sucediendo de forma mucho más detallada. Ah, pero tú no eres médico, tú no tienes de qué hablar. Pero aguanta, el hecho de que no sea médico no significa que pueda tener criterio como ciudadano y como persona. Ah, entonces esas personas que han ido a Macro y a diferentes lugares de la ciudad a sacarse todo el gel, a embadurnarse todo el gel y a llenarse de papel higiénico la casa como no son médicos. ¿Sabes cómo se llama eso? Pánico colectivo. Se llama desinformación. Y eso es una de las cosas que quiero hablarles en este video. ¿Qué pasa? De que me está llegando una tonelada y media todo el tiempo en ese día, hoy domingo, al teléfono, cadena tras cadena, de posibles comunicaciones y comunicados oficiales del Estado que podrían ser ciertos o no, pero lo único finalmente que hacen, porque un gran número de ellos solamente son tonterías y son de repente cosas que uno puede hacer en un programa como Photoshop o Word y lo hace como si fuese un comunicado oficial, es desinformar, crear caos y generar pánico a la gente. Por eso es que luego van a comprarse tonelada y media de papel higiénico y hacer lo que me pasó la vez pasada en un mercado acá cerca del departamento, el día jueves para ser exacto, que me fui a comprar unos cuantos rollitos de papel higiénico, unos dos, tres nada más, te lo juro. Fui a comprar dos, tres. Un poquito de cosas que necesitaba aquí en la casa porque no puedo pensar solamente en mí. Tengo que pensar en los demás. Además no tengo una tienda ni un negocio para poner y comprar cosas y cosas y cosas. No necesito eso. El hecho de que haya sido para mí no significa que hay gente que tiene familias numerosas también. Pero me pasa que me cruzo con una señora y le digo, señora, ¿se va a llevar todo el papel higiénico del stand? Y me dice, sí, todo, todo, también el de allá. Ah, no. Y voy a decir la marca, yo solamente llevo el lit. Gracias, el noble lo deja para nosotros los mortales. ¿Qué le voy a decir a esa señora? ¿Qué? ¿Qué le puedo hablar? ¿Qué le puedo refutar si está pensando de ese modo? Entonces creo que debemos hablar acerca de las cosas que son obvias, pero que tal vez no las estamos viendo de un punto de vista distinto. Antes de compartir esas cuatro instrucciones que he visto aquí, que me parecen súper importantes, quiero comentarles algo. El problema y la principal barrera que tenemos ahorita de que esto no se propague más y llegamos a tener casos como el de Italia, como el de Europa, como el de Irán. Nadie menciona Irán. Irán está también entre los tres primeros todavía. Tiene mucha gente, pero todo el mundo es Italia, todo el mundo es España. Pero nadie dice Irán. Irán está tan jodido como otros países de Europa. Dos semanas atrás, ellos estaban como nosotros, relajados, nos íbamos a la playa, bajamos acá, toneábamos, salíamos al eventito de aquí, nos íbamos al matrimonio de acá. Sorrisas y te casas en esta época. Lo siento, a puertas cerradas, cerradas con menos gente, si tenías mil invitados. Entendemos, entendemos que hay momentos en que todavía están planificados meses atrás, pasas todo acá. Entendemos la disyuntiva. La principal barrera que tenemos para evitar de que esto se propague de forma intespectiva, temblorosa y caótica es dejar de pensar en nosotros mismos. Es empezar a pensar de forma colectiva también. No solamente, a mí no me pasa nada, yo soy fuerte, nunca me enfermo. Está bien, no pasa nada. Pero tal vez tú puedas adquirir eso y se lo puedas pasar a otra persona y en ti los síntomas sean de red mucho más leves. Pero en otra persona con un sistema diferente al tuyo sí lo puede afectar y la puede afectar de forma muy fuerte. Piensa en eso, que si tú sales, te contagias, si tú sales y te compras todo el gel del mundo, sales y te compras todo el papel higiénico al mundo y todo el jabón del mundo bacán, tú vas a estar limpio, pero de nada te sirve estar limpio si sales y todos los demás están sucios. ¡Imbé... Disculpen, sé que no es el tono de este canal, pero me indigna ver mucha desidia en televisión. Repito, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas en medicina. La principal barrera para evitar de que eso se propague es nosotros mismos evitar o dejar de pensar de forma individual y pensar que la salud pública también es un tema que nos compete a nosotros, no solamente al Estado. Ya sé que los seguros de salud y todo este rollo no están cumpliendo su parte y se han dejado todo al paupérrimo a veces sistema de gestión de salud pública. Sé que está pasando eso, pero en fin, nosotros también debemos de colaborar y tengo cuatro cosas que tal vez nos puedan salvar la vida como personas, como familias, como colectivos, vecindarios y como nación. ¿Ok? Acá van. Estoy asado el día de hoy. Uno, dice acá, no puedes respirar, hospital. ¿Tienes neumonía? ¿Sientes que haces una respiración de 10 segundos y no la puedes contener sin una tos seca, sin un tipo de espasmo? Ve al hospital, ve, ve, tal vez estés tú en una condición que necesitas ser atendido por especialistas en medicina. Ve al hospital, si no puedes respirar, ve al hospital, ve a un centro de salud cercano, ve, ve rápido, ya, deja de ver este video y ve ahorita. Dos, caso sospechoso por un contacto directo o indirecto a alguien que venga de un país infectado, llama al 113. No llames a joder. El gran porcentaje de llamadas que están teniendo el 113, que es una línea que sea abierta para que las personas que creen tener síntomas, llamen y les puedan ser informadas de forma adecuada, están llamando a molestar. ¿Cómo es posible que tanta gente esté llamando que no tenga nada que hacer y esté empieza a saturar y a tubulizar las líneas telefónicas solamente para joder? Se está tratando de implementar canales para poder informar a las personas. Llama gente a nada, o sea, a nada. Si crees que tienes algún tipo de síntoma por contacto directo, novia, viene el novio, familiar, amigo que haya llegado de países donde tienen una alta incidencia de este virus, llama, te van a hacer unas preguntas y te informarán. Ya está. Ahora, si estás abarriendo tu casa después de tres meses y has levantado un poco de polvo y estornudas, no es de que tengas el coronavirus, pues tampoco. Si estás partiendo tu cebolla para hacer tu ceviche y de pronto tu nariz se congestiona o empiezas a lagrimear, no es de que tengas coronavirus. Un poco de criterio con eso, no es de que estés limpiando tu estante y haces esto y sale un polvo almacenado durante 20 décadas que desde tu abuelo estaba ahí, por favor, no llames al 113. Ten un poco de criterio. Si tienes algunos síntomas que ya están estipulados como este tipo de impedimentos de respiración, llama, preguntarán, te indicarán y si no, llega el número 3. Si tienes gripe, puede que tengas gripe por coincidencia, quédate en casa, quédate en casa y no lo digo yo, lo repito, lo dicen los mismos médicos. He visto videos de médicos de incluso de diferentes países hasta españoles. Voy a dejar en la descripción un canal de un médico español y un video bastante interesante donde hace recomendaciones que les estoy diciendo yo, no las salen de mí, soy solamente un replicador porque en algo debo de apoyar o aportar a ustedes. Si tienes gripe, trátalo como una gripe y quédate en casa, aislado, aislada. No salgas a ver qué pasa en la calle, no necesitamos que vayas a hacer tu apreciación en la calle, todavía. Ya hay reporteros en la calle, ya hay policías, ya hay bomberos, no necesitamos que tú vayas a hacer tu videito a la calle porque no es necesario. Quédate en casa, aislado, aislado, pon tu Netflix, empiezas a hacer algo productivo, aprende algo sin ganas, ponte a leer, no sé. Ahora, si tus síntomas empiezan a ser mucho más complicados, tal vez yo creo que sí, debas llamar a 113 a preguntar qué está pasando o qué podría pasar. ¿Ok? Yo creo que sí, yo creo, es mi punto subjetivo, yo no soy como te digo especialista en medicina, pero yo creo que si empeora a uno, podría llamar a pregunta. Nada más. Y cuatro dice, ninguna de las anteriores, ok, tome distancia de todos y no olvide lavarse las manos. Eso es un poquito complicado porque hoy día es domingo 15, estamos en el punto más álgido, tal vez, del pánico colectivo, lo sé, pero mañana es día lunes, 16, entonces 16 de marzo de 2020 la gente tiene que ir a trabajar. Felizmente algunos podemos tal vez trabajar de forma remota, puedo enviar mis trabajos y mis contenidos a cualquier parte de Perú desde acá o al extranjero y lo estoy haciendo, es más, es básicamente mi workflow diario, pero sé que no todos podemos tener esa libertad o ese privilegio incluso, lo sé, hay unas personas que viven a dos horas de distancia de su chamba, que viven a dos horas y media, que tienen que tomar un micro, dos micros, metropolitano, mototaxi, combi, bicicleta, correr, trotar, ahora llegar hasta allá, sé que pasa eso, sé que ese tipo de realidades también. ¿Qué se puede hacer? Yo espero que de algún otro modo exista algún tipo de contingencia para esas personas. Si eres jefe, si eres gerente, si eres dueño de algún negocio donde no necesariamente, por ejemplo, tengas que tener a tus colaboradores dentro de tu oficina, tal vez puedan gestionar una chamba desde lejos. Ojalá que se pueda hacer así, sé que no es, sé que no se va a cumplir, lo sé, pero si de algún modo tú mismo podrías incluso darle la idea a tu jefe, a tu gerente, a tu superior, laboralmente hablando, de que puedas hacer un trabajo desde casa, sería increíble, porque eso ayudaría a seguir manteniendo la política de estar en casa y no salir de ahí, y así podríamos reducir un poco el riesgo de que se siga expandiendo este virus por todo lado. De algún modo tenemos que ayudar. No, que yo vendo fruta todos los días, ¿y cómo voy a...? Ok, se entiende, lo sé, yo no sé, no sé acerca de ese tema completamente, espero que exista una respuesta rápida con respecto a ese tipo de cosas, pero lo que sí sé es que hay trabajos y hay tipos de oficios que se pueden hacer desde casa, entonces creo que sería buena idea que leías a tu jefe un mensajito, oye, puedo chambear desde casa estos días, de repente, no lo sé, tal vez podemos gestionarlo así, sí, vente una hora, vente dos horas, vente rápido, yo sé que hay empresas que les están pagando el taxi, sé que no son todas, sé que son privilegios muy exquisitos y muy aislados de tal vez de la gran mayoría, lo sé, pero solamente lo digo, sin gran proporción, ves que es imposible que tus colaboradores puedan trabajar desde casa, manténlos ahí, evitemos esta propagación, evitemos que estas personas salgan a la calle, se pueden infectar o pueden infectar a otras personas si es que ya no tienen el virus y sin embargo no están haciendo un cuadro de enfermedad alta, pero esas personas podrían contagiar a otras que tengan un estima inmunológico de repente un poco menor una persona mayor, tratemos de aportar en lo que podamos, este canal, les repetí, no es acerca de medicina, no es acerca de temas sociales, coyunturales tal vez, pero algo tenemos que hacer para poder ayudar y aportar algo, ok, y algo más, si es que finalmente vas a estar en casa, finalmente todos vamos a estar aislados, en cuarentena, por decisión propia, tal vez nosotros, los que creamos contenido, podamos ayudar a que ustedes puedan tal vez divertirse o es más, aprender algo adicional, así que voy a dejar tres opciones en esta parte de acá en una encuesta y en la parte de descripción también, de repente puedo enseñarte a hacer algún tipo de ilustración, de repente puedo enseñarte a hacer algún tipo de técnicas de locución, puedo enseñarte de repente algunos trucos como grabar, me salió un... ¿Quieres hacemos eso? Bacán, para poder colaborar con ustedes, así como estoy viendo que hay conciertos que se van a hacer en línea, estoy viendo que hay clases que se están dictando gratis, ok, yo también quiero aportar con eso, entonces con las recomendaciones que creo que estás viendo por televisión o leyito que espero que lo estés haciendo y no por favor, deja de enviar cadenas, deja de enviar cadenas que no te constan que realmente vengan de un sistema oficial de información, por favor, si ves una cadena, ves algo que te envían, oye, han dicho esto en la policía, han dicho esto en los bomberos, han dicho esto en el estado, ok, tómate cinco minutos para buscar esa información en internet y si la encuentras a la vez en un portal que tenga cierta credibilidad, compártelo, ok, pero si no, no, porque hay un gran cúmulo, gran cúmulo de cadenas que se están repartiendo por WhatsApp, por Messenger, por sistemas informativos de mensajería que no son ciertas y lo que hacen es desinformar a la población, crear caos y ni siquiera termina algunos de leerlo, y dicen, ay ya, te caos, mil, mil afectados en PASCO, ay ya, mil, pa, como es tendencioso, como es amarillo, lo paso, nada más, eso no te hace reportero, no te hace investigador, no te hace nada, te hace un imbécil, nada más, por favor, mira las cadenas con mucho detenimiento, ese tipo de sistemas informativos amarillistas no conducen a nada bueno, tenemos que tener prudencia también con eso, porque si no, vamos a continuar desinformando y creando caos, tómalo en cuenta, ¿sí? Tómate esos cinco minutos para poder pensar que si esta noticia es real, la busco, la contrasto, y ya todos mis patas ya no envíen estos mensajes de esas cosas. Ok, espero que haya servido de algo, comparta ese video si realmente crees que tiene algún tipo de contenido importante, porque necesitamos enterarnos de algunas cosas que son realmente relevantes, ayudemos a que esto no se propague, ayudemos que no seamos la nueva Italia, que no seamos el nuevo Irán, que no seamos la nueva China ni la nueva España, al menos en términos de pandemias. Hay cosas muy positivas que sacar de ellos, sí, pero esto, por favor, con mucho cuidado, la salud pública no depende del Estado, en gran medida depende de nosotros, de nuestro criterio y de cómo nosotros gestionamos nuestro egoísmo para que toda la comunidad salga beneficiada. No nos va a vencer, pero eso no depende del Estado, la primera barrera, como ya te dije, depende de todos nosotros. Deja de pensar en ti y piensa también en los demás.